¿Pero tendré que bajar yo? Madre mía Me acabo, me acabo, me acabo Me agradece por durarme Me meto la madera Puro Tú mentiroso eres, tronco, madre mía Vamos, no vale tirar Me acabo en mi abuelo Me acabo en mi abuelo Me acabo en mi abuelo ¿Qué taladrillo? Agua, me pago en todo, me pago en todo Eres una rata ¿Eres 31? ¡Vamos! Club de Norte 2 2 2 2 2 No. 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 No, no voy a chillar. No voy a chillar. No voy a chillar. Pues empúlsame. No voy a chillar que al final me queda azónico. Come, come, ja. Tengo un reto increíble. Qué mal me va el wifi. Espérate, espérate, que se me cae el mando de esa materia. ¡No, no, tú! ¡Te esperas! ¡Ahí ya estoy, ya estoy! ¡No, no, no! ¡No, no tengo casi ni materiales! ¡Ya! ¡A la otra vez, venga! ¡A la otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, porque me vas a poner un reto que no lo voy a hacer Sí Es una eso, ojalá Ojalá se lo diga Estoy pagando esos escopetazos No sé cómo están Casi, 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 casi Casi, casi, casi La gracia Casi me suicido, eh, primo ¡Vamos! ¡Ah! Que se me ha ido el wifi por cada cara Primo, que se me ha ido el wifi Y se me ha ido el wifi Que estaba yo andando Construyendo Y de repente Y de repente Me caigo No, no voy a hacer nada Me da igual No voy a hacer nada Lo que tú me digas Me da igual Ya que me da el wifi ¿Cómo querés? ¿Cómo querés? ¿Cómo querés? ¿Que te ganes? ¡Se me va mi levil! ¿Cómo querés? No me deja ni conseguir, casi ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El puto gruvi! ¡Punto! ¡El wifi de los cojones! ¡Se ha ido todo y menos mi hermana seguro! ¿Ahora quién está tocando? ¿A mi puerta? ¿A la ventana? Espérate, espérate ¡Hola! ¡Hola! No hay, no hay ni pite Pero, no sé quién está usando wifi Pero me está poniendo Por puto nervios ¡Vecino! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Un sal wifi! ¡Ya están los cojones! ¡Otra vez! ¡Rótalo! Es que estoy por ir a su casa a reventarle todo, dronco Es que es normal, llevamos, llevamos todo el puto rato en el modo creativo No hemos jugado ni un dúo No, porque yo mañana no juego No, porque yo mañana no juego No, porque yo mañana no tengo Yo sé No me conectas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, esta parte me vio ahí, el tronco. Estoy poniendo de combo, porque mi hermano… es aquí. Porchingo! Ay… espérate, espérate, espérate… que me estaba matando mi hermano . ¿Qué quieres? Dimey. Dice, primo, que... Última partida y apago la play Esto me acabo, anda ¡Me cago en la puta! 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 ¡Me cago en la puta!